Mi nombre es Adrián Leal, soy secretario de la Asociación de Canales Comunitarios y día me tocó la labor de Coordinador General de la Escuela de Comunicación Popular que se está desarrollando estos días 13, 14 y 15 de enero del 2023. Es una experiencia que venimos desarrollando desde harto año ya paralelamente cuando realizamos los encuentros generalmente hacemos la Escuela de Comunicación Popular como asociación y este año nos tocó por primera vez de forma inédita en la comuna de Pudahuel hemos tenido el apoyo del municipio para la producción de esta escuela que significó el espacio físico, las pantallas, las colaciones, etc. Estamos sumamente contentos con la convocatoria, viene gente de Temuco, de Concepción de Pichilemu, de la provincia de Talagante y ha venido harta gente de varias comunas de Santiago. Los talleres que desarrollamos en esta escuela hicimos un trabajo bastante difícil porque era concentrar la metodología en prácticamente tres días, o sea, dos días particularmente, sábado y domingo y la idea de nosotros era concentrarlos para que pudieran, ojalá, poder aprender lo que más se pudiera con respecto al tema del lenguaje audiovisual, las nuevas técnicas de dirección, de televisión, transmisión online, etc. Desarrollamos cuatro talleres, estos cuatro talleres son talleres de realización de video con smartphone el otro taller era de dirección de televisión, el tercer taller era de metodologías participativas y el cuarto el taller de podcast. Y por tanto hemos estado trabajando durante todo este fin de semana vemos que con mucho entusiasmo los compañeros y compañeras que se han sumado a esta escuela han participado, están ahora en este minuto terminando sus trabajos que en un par de minutos más vamos a hacer la muestra final y la certificación. Bueno, yo pertenezco al canal UNETV que es de la provincia de Talagante es un canal que tiene como característica que pertenece a una zona rural de la región metropolitana al sector poniente de la región y esta provincia se compone de cinco comunas rurales y estamos también trabajando en un trabajo colaborativo somos tres canales que partimos levantando esta experiencia por eso viene el nombre de UNETV y hoy día estamos transmitiendo a través de la señal digital, señal 42 y a través de nuestras redes sociales y nuestra página web. Hola, mi nombre es Paula Galvez soy la presidenta de la Asociación de Canales Comunitarios de Chile y efectivamente hoy en día nos encontramos en una escuela de comunicación popular que estamos desarrollando iniciativa que digamos volvimos a gestionar nuevamente en el encuentro de canales que tuvimos en agosto del 2022 en donde precisamente Giramundo participa con nosotros en esa comunicación y nosotros les decimos que estamos hace rato haciendo estas escuelas de comunicación y hoy en día nos encontramos en la ejecución de esta escuela que la estamos desarrollando durante dos días, sábado y domingo del mes de enero del año 2023 que la hemos denominado Escuela de Comunicación Popular Bueno, nuestro principal desafío en Pichilemu TV tiene que ver precisamente con el tema de la convergencia de medios ¿Por qué? Porque nos vemos enfrentados a desarrollar o ampliar nuestra mirada más allá de la televisión y como desarrolladores tenemos que entender que hacia allá va la tecnología y por lo tanto hay que adecuarse a esos nuevos tiempos Pichilemu TV está bastante bien bien cubierto también y bien apoyado en términos de cobertura a nivel tanto local, regional y provincial Bueno, es una realidad bastante factible y que al parecer va a generarse a corto plazo porque hay compromiso fuerte del gobierno en apoyo en eso y eso se está empezando a notar Nosotros estamos bastante agradecidos creemos que sí el gobierno se demoró bastante tiempo porque esto era una demanda social que viene ya arrastrándose hace más de 30 años con la señal peonera en Chile que es la señal 3 de televisión la señal 3 de la victoria entonces es una demanda social fuerte porque la televisión es un instrumento de metadatos donde obviamente se puede desarrollar cambios culturales y sociales potentes en un país no subar, estamos súper abiertos a que se suben todo tipo de iniciativas desde canales de youtubers, por ejemplo ellos son de la convergencia de medios y eso también hay que entenderlo y nosotros como medios comunitarios lo que queremos es abrazarnos como medios hermanos entonces estamos abiertos a ese tipo de posibilidad y eso es lo que queremos y eso, muchas gracias